¡Suscríbete! Le congelé tan bien como dejándolo ahí caer, pero no sé. Realmente los tídulos de este juego son como... ¡What the fuck, tío! Pero bueno. Vamos a ver. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, ya vemos ahí una puertecita en el lateral. Una llave. O sea, necesitamos una llave para abrir esa celda. Y una puerta aquí en el lateral. Que imagino que estará la llave para abrir la celda. Y... Joder, más botones que pulsar. Vale, la llave está ahí arriba, encima de la cascada. Vamos, delante de la cascada más bien. Vamos a ir cogiendo todos los cristalitos, que en el hielo es muy, muy, muy difícil. Mejor me pongo en una zona donde estos pingüinitos nos salten. Ok. Vale, veo ahí un brilli brilli. Ahora cuando coja la llave, me meto. Y ya pues salimos directamente de esta fase en cuanto terminemos el brilli brilli. Vamos a ver. Krok, date un poquito más de prisa. Ahí. Muy bien, tenemos el primer cristal. Accionamos esto. Ya tenemos la pasarela. Completada. Y es que encima las plataformas estas están separadas de los lados para que no hagas un poco de trampa, ¿vale? En plan, no, no, yo si cojo carrerilla, lo mismo puedo. No, 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 que va. Mejor hacer las cosas bien. Eh, puff. Vale. Creo que son cinco. Cogemos el segundo. Mejor me espero al siguiente tren. Ahora. ¡Ay! La madre que me parió. No. Ok. Tercero. Cuarto. Y el quinto que está aquí. Ok. Pues ya estamos en el segundo mundo aún y tenemos 40 vidas, ¿eh? Y una vez... ¡Uy! Dios mío, la cámara. Y una vez ya ha conseguido el nivel del brilli brilli, con la llave abrimos la celda y ya pues empiezan a aparecernos el resto de plataformas. Muy bien. Que ya... Bueno, habíamos visto en anteriores niveles que los cristales arcoiris iban... Podían aparecer de manera desordenada, pero ya sí que sí iban a aparecer casi todos de manera desordenada. Me lo vuelo. Me lo vuelo. Ok. Porque de ese modo se aseguran de que tengamos que volver, registrar, abrir todas las jaulas, accionar todos los interruptores... Y sufrir. Sufrir mucho. Especialmente aquellos que detestáis el tema de las plataformas. Sinceramente, este juego no es para vosotros. O sea, por muy cuqui que os parezca, lo siento mucho, pero es que vais a sufrir lo que no está escrito. Especialmente con las injusticias de... ¡Ay, que me he caído y he perdido todos los cristales y ya no tengo ningún cristal! En ese sentido estoy con vosotros. Se lo debo a la Lady May de mi niñez. Realmente te llegas a frustrar muchísimo. Bueno. Bueno. Vamos allá. Ok. Bien. Y ahora volvemos para atrás. Porque justo detrás se ha abierto... Bueno, se ha abierto. Ha aparecido esa plataforma. Desde la cual podemos llegar arriba. Y conseguir, imagino, el gobo que está aquí cautivo. Mira, hay dos cristalitos. Bueno, un momento. Gemas. Ah, gemas. Pues no hay gobos. Pues creí que debía haber un gobo, pero bueno. Las gemas nos vienen bien porque encima estaban ahí dos gemas arcoiris. Y realmente necesitamos todas las gemas para abrir la puerta arcoiris. Este cajón. Ok. Aquí hay un gobo. No. La última gemas arcoiris. Es lo que os comentaba en... Creo que en el mundo anterior. Os lo dejé caer. Que este tipo de juegos son juegos que te puedes pasar en un día. Vale. A las malas. Ok, el gobo está ahí. Y la puerta arcoiris está ahí. Ahí me he arriesgado un poquito. Vale. Aquí está ya el quinto gobo. Y vamos a ver... Ok. ¿Dónde...? Oh. Bueno. Este nivel ha sido... Facilito. Aquí detrás no hay nada. Bueno. Hay niveles y niveles extra, ¿vale? El nivel, por ejemplo, de mover la olla era muy frustrante, pero... Luego está este tipo de niveles que te los pasas y es como... Bueno, está bien. Y bueno, chicos. Llegados al final. Daros las gracias. Muchísimas gracias por ver este episodio. Por apoyar la serie. Que espero que compartáis por redes sociales. Y por supuesto, le deis a like si la habéis disfrutado. Pero... Tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 No more walking through revolving doors